Tangalanga, bienvenido ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Tangalanga, ¿cómo, en mi ausencia, cómo te trató mi hermano? ¿Cómo? Bueno... ¿Así empezamos? Tenemos, tenemos que hablar limpiamente... Che, qué quilombo que hiciste con De la Rúa, eh? No, no... Antes, te estaba mirando desde allá... Sí... Ese saco... Va, cuando te lo terminen te va a quedar... No estoy bonito... Toda la... La gente de la historia me cuida, me mima muy bien... ¿Cómo andamos, Tangalanga? Y... Yo te diría... Como el O, pero... Acostumbrado... Acostumbrado... Ahora vos dijiste... Cuando anunciaste recién que había algún cuento muy bravo... Sí, ¿no hay bravos? Pero mirá la inocencia de este cuento... A ver, empiece nomás... Un tipo sube un auto con un perrito... Al perrito le faltaban las cuatro patas... Mirá... Se sienta... El chofer mira por el espejito... Y dice... Qué lindo perrito... ¿Cómo se llama? Y mirá... No tiene nombre... Le faltan las cuatro patas... Si lo llamo... ¿Cómo mierda querés que venga? Mirá... La limpieza total... Y esta mujer... Esta mujer cuatro de la tarde estaba con un bebé que tenía seis meses... Y yo no había dicho nunca nada... Ni a jo, ni papá, ni mamá... Y de repente dice... Truco... ¿Truco? ¿Cómo? Truco... Lo llamo al marido... Escucha a Juan... Escucha al nene... El nene... Truco... Ah, pará... Lo voy a llamar al pediatra para decirle que el pibe que nunca dijo nada... Debutó hablando y dijo truco... Claro... Lo llamo al pediatra que era bastante piantado... El pediatra... Él dice... Él dice... ¿Vos sabés que el pibe nuestro que nunca dijo nada... Hoy dijo truco? No me diga... Esta noche voy a tomar un café con ustedes y los quiero escuchar... El tipo va la noche a la casa... Dice... Tiene que tenerla de espada a este hijo de él... Muy bueno... Otro dice la hinchada... Otro... Y mirá... Este es un... Un amigo... Le decía a un amigo de él... Oye... Tu mujer cuando hace el amor... Tiene expresiones lujuriosas... Grita... Y mirá... Hay veces que estoy en el café y la escucho... Pero... Un tipo va al hospital... A ver... El especialista de nariz, garganta y oído... Y le dice... Doctor... Lo vengo a ver... Y le dice... Si, si... Desnude... Si... Póngase en la fila... Si, si... Desnude... Póngase en la fila... El tipo se desnuda... Se pone en la fila... Y adelante de él... Un tipo completamente desnudo... Con un papelito en la mano... Este le golpea... Y me dice... Escúcheme... Este debe ser una eminencia... Un médico extraordinario... Pero es loco... Me vengo a hacer ver... De las amígdalas... Me hace desnudar... Y me hace poner en la fila... Y el tipo dice... Usted que se queja... Y yo... Que vine a entregar un telegrama... El tipo... Bueno... Ahora... Mirá la finura de este cuento... A ver... El jefe le dice a la empleada... Quiero venir a mi departamento... Escuchar música... Y si no me gusta la música... Te vestís y te vas... Oye... Viste... El último chiste... El tangalanga de este viernes... El último... El último... A ver... Bueno... Esto es una pareja... Iban en un bote... Iban remando... Empieza a entrar agua en el bote... Y se tienen que tirar... Nadaban bien... Nada más que él había tomado un Viagra... Media hora antes... Sí... El agua lo excitaba sexualmente... Y además tenía un termo impresionante... El tipo... El tipo... El tipo... Va nadando... Y el termo pegaba en el fondo del río... Uy... Uy... Llegó... Como el cordobés... Oíme... Llegó a la orilla... Con el termo... La miseria... Y un tipo le dijo... Señor... Usted se lastimó porque quiso... Se hubiera tirado haciendo la plancha... Y quedaba boca arriba... Sí... Y los puentes... ¡Jajaja! 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 El último... Mirá... Mirá este... Un... El ideólogo... Es el tipo que te mira un ojo... Y te dice lo que tenés... No mira el ojo a un tipo... Le dice... Este modo amigo... Usted tiene hemorroides... El tipo dijo... ¿Por qué no me mirás el culo... A ver si tengo catarato? ¡Jajaja! 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 Este... Este que dicen... Algunos... Algunos dicen que es de humor negro... El médico revisa a un tipo... Los riñones mal... Los pulmones a la miseria... El corazón en un hilo... Y le dice al tipo... Estimado amigo... Usted tiene que hacerse una placa urgentemente... ¿De tórax? No... No... ¡De bronce! ¡Jajaja! 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 Muchas gracias... Bueno, he venido el viernes que viene... Y me contaron que la semana que viene... Hay unas llamadas increíbles... No podemos adelantar nada todavía... No podemos adelantar nada... No podemos adelantar nada... Muchas gracias por la presencia... El señor... Mítico Yatangalanga... Nos metemos en el... Y nos metemos... Todos podemos adelantar bombs... No podemos adelantar...